buenos días bienvenidos a mi canal ya estamos en el 2019 así que feliz año a todos estoy leyendo algún comentario me ha expuesto y vamos a responder a uno en el que ya dije que respondería y quería un poquito extenderlo bueno nos pregunta Scott muy interesante este vídeo y muy bien explicado felicidades por poder disfrutar de lo que te gusta una pregunta haces pesas las veces necesarias para la práctica del trail running tengo mis dudas si hacer o no y tu consejo me iría bien muchas gracias bueno Scott lo que ya lleváis más tiempo en el canal ya sabéis lo que pienso más o menos del gimnasio siempre he dicho que es un buen suplemento para evitar lesiones y ganar fuerza y además para digamos fortalecer todo el cuerpo a la misma manera y yo creo que es algo esencial para cualquier deporte entonces es esencial para el trail running sí luego esto también es muy personal yo soy particularmente uno o dos días a la semana depende de la fisionomía que tengas que tengas porque si es una persona teniente a ganar mucho peso si ya sea masa muscular por ejemplo como yo pues sí que tendrás que tener un poquito cuidado en la ingesta de hidratos de carbono que metas o el tipo de ejercicio que haces en el gimnasio que quiero decir que la gente cuando habla de gimnasio parece que habla de una cosa única y hay mil maneras puedes hacer mucho aeróbico puedes hacer series cortas series piramidales series largas entonces mi recomendación cuál es primero de todo si nunca ha sido el gimnasio buscar a alguien que te pueda asesorar hacer bien los ejercicios que eso es la parte primordial para no lesionarse ya que vamos al gimnasio para evitar lesiones no vamos a ir al gimnasio para crearlas entonces cuando ya tenemos el gimnasio cuando ya sabemos hacer los ejercicios pues mi recomendación es que empieces haciendo una entre 8 y 12 repeticiones a un peso que tú veas que controles bien y luego ir subiendo progresivamente a qué nos sirve también mucho el gimnasio para crear una sobrecarga yo lo que hago muchas veces en esa sobrecarga es a lo mejor hago unas series piramidales de potencia entonces meto pocas repeticiones y bastante peso yo también llevo muchísimos en el gimnasio entonces pues tengo más o menos controlado la sensación de cuando me estoy pasando cuando no que eso es importante como todo entonces por ejemplo meto esa sesión salgo del gimnasio y a lo mejor me meto 40 45 minutos de trote a un ritmo alegre y entonces pues tiene esa sensación de cansancio que también sirve para el triatlón no sólo para entrar el running porque cuando te bajas de la bici es la misma sensación o una sensación muy parecida entonces mi normalidad de cuál es intentar ir dos veces a la semana del gimnasio ir calentar entre 15 y 30 minutos sea una elíptica o sea en la bici así no metemos tanto impacto corriendo metemos la sesión de gimnasio que puede durar entre 30 y una hora y luego al irnos meter una sesioncita suave o alegre al trote yo empezaría con sesioncitas muy suaves al trote porque ya notaréis que os dolerá todo el cuerpo que es también muy importante que veo que en el gimnasio nadie hace es muy importante estirar si tú haces 4 series de 12 repeticiones en cada serie en el descanso es muy importante lo que es estirar ya tenéis algún vídeo en el canal de cómo estiró yo tampoco hace falta estirar demasiado pero hay gente que dice que estirar no no es necesario para ellos y yo lo respeto pero no nos olvidemos que tener una buena elasticidad evita al ser elásticos en muchas lesiones entonces que haría también antes de empezar a entrar al gimnasio igual que antes de empezar a correr un poquito de calentamiento de movilidad articular básicamente hemos puesto articulaciones codos brazos en cintura rodillas tobillos cinco minutos empezamos a lo mejor pues eso con 15 30 minutos de elíptica o de bici y nos metemos a hacer series yo soy partidario de que en los descansos hacer una especie de circuito en el cual sea muy completo y hagas tronco superior como tronco inferior entonces por ejemplo qué ejemplo podría ser pues hacemos una de cuadriceps y nos vamos a una de bíceps hacemos una disquios y nos vamos a una de tríceps entonces qué vamos a hacer vamos a hacer por ejemplo tres o cuatro series de entre 8 y 12 repeticiones cuando terminamos en vez de descansar ese minuto minuto y medio lo que vamos a hacer es enseguida estirar 10 15 20 segundos e irnos a las a la otra de tronco superior y así sucesivamente veréis que en 40 en 40 y 50 minutos habréis hecho una ejercicio muy bueno y ya para terminar si queréis completarlo porque aún tenéis más ganas podéis hacer también algo que es muy importante la gente se olvida que es la parte del core a que nos referimos con la parte del core pues abdominales inferiores laterales la parte de los lumbares que es muy importante sobre todo para la práctica del trail running porque porque en las bajadas como cuando vamos en subida con los palos tiramos mucho de core aunque no nos lo creamos en la subida tiramos mucho de lumbar por eso muchas veces no ponemos las manos detrás para intentar subir y mantener la espalda un poco más recta porque si no sufren muchísimos lumbares entonces lo importancia de practicar el core es algo esencial también como se puede hacer en isométrico isométrico puede ser por ejemplo una plancha como muchos los conocéis son todos ejercicios que si queréis un día podemos hacer un vídeo un poco más específico en un sitio no sea el gimnasio de core para que más o menos sepáis qué ejercicios son los que me van bien yo la verdad es que sabéis que tuvo el problema ese de de core del abdomen pero ya se me quitó en un principio no era muscular era más tema de gases porque me comentaron que yo viajo mucho y al comer que yo siempre usaba el momento de estar en el avión para comer pues como que no se digiere igual y al comer encima fruta pues claro pues como que tienes un extra de gases y al hacer tanto deporte te puede entrar ahí un poquito de de esos problemas que youtube tenía entonces quitando eso yo no vuelto a tener ya ningún problema de core me encuentro genial y la verdad es que yo creo que aunque sea incluir ejercicios de core en vuestras sesiones de entrenamiento ya no de gimnasio sino de correr coger como costumbre como mucha gente que yo entreno que les he dicho mira lo bueno es coger costumbre entonces antes de duchar te vas a hacer 30 flexiones y 50 abdominales y 30 sentadillas y lo coges cada día con una rutina tonta pero ya estás metiendo un ejercicio en el cual es como una costumbre obligación como el que se toma un café todas las mañanas entonces hay que tener costumbres buenas unos buenos hábitos pues nada scott espero más o menos haberte respondido como ya te comentaba el trail es esencial más para los ultra trail porque al final lo que lo que es un ultra trail es fatiga trabajar en fatiga y trabajar cansado al final cuando nosotros entrenamos siete días a la semana o seis días a la semana o incluso hablamos sesiones lo que estás creando es una fatiga al cuerpo entrenar cansado entonces pues el gimnasio es otro 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 de esos factores para incluir esa fatiga en el entrenamiento y además que no tiene impacto que recordemos que parece que no pero correr cada día tiene un impacto y si lo vamos cruzando con otros deportes y con otras cosas evitamos ese impacto recordemos que no somos élites no somos profesionales y lo único que queremos es disfrutar de lo que nos gusta sin lesiones que eso es lo más importante sin lesiones vale así que no me quiero liar más espero te haya gustado mi respuesta un abrazo si alguien más tiene algo más que comentar que lo ponga abajo si tiene problemas o algo algún truco que nos pueda funcionar a todos oye porque lo ponga en los comentarios así que con todo este seguimos este feliz 2019 siguiendo por los objetivos y nuestros retos y nuestros sueños que ya sabéis que la única manera de llegar a ellos es empezar el camino y poco a poco llegaremos adiós y nos vemos chau chau